ay mi madre ya le llegó el agua a las medias bueno nos ha cogido el agua aquí por suerte estamos debajo de de este árbol y bueno esperamos que sea una nube pasajera porque no está lloviendo el puerto aquí hay un árbol no y ahí hay otro por ahí pero hay un vacío por aquí para allá yo pienso que de aquí hasta el árbol aquel que está después del paso del tren de la línea deben faltar ahí como ocho árboles más sabrá dios qué es lo que le ha pasado a esos árboles que no están vamos a caminar porque si no seguimos debajo de ese árbol posiblemente no están pues está evitando un poquito menos está sirviendo mira qué bonito está diciendo y por allá es por donde el sol se está poniendo pero hoy no ha pasado ningún tren por acá este es el tren que va para Pinar del Río y para el Mariel y para allá al final como llueve vamos a esperar aquí a ver porque está volvido a apretar un poco la lluvia allá está Rana Toro ¿no la sentiste? no papá no sé nada están por ahí por el cerco pero Rana Toro a ver cómo hace oye están por allá a ver déjame ver vamos 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 hasta el árbol que es vamos no está vamos a llegar aquí ya está bueno ahora si no hay árboles ahora si tenemos que caminar y bueno por suerte no está lloviendo nada fuerte un poquitico está muy suave la lluvia y poca jota está sirviendo y llegamos allá al puente de 100 y ahí tomamos el olvido mira las nubes se están yendo hacia allá voy por bollero que no lo he dicho voy por bollero caminando hacia el puente de 100 rumbo a Mariano hace rato que no hacía un video por aquí bueno me dio ahora por sacar el celular y grabar esto vean la lluvia si allá arriba a ver si se aclara aquí un poquitico no bueno nos vemos bueno al llegar al último tramo de nuestro destino nunca esperábamos que volviera de nuevo a Llevo aquí estuvimos como unos 15 minutos aproximadamente esperando que estampara pero después que estampó caminamos y ya verán lo que no sucedió aquí habíamos llegado al tramo de 100 y 51 en Mariano pero debíamos todavía caminar como 8 cuadras ya les contaremos la lluvia ¡Vamos! Está cayendo una tormenta de trueno, de rayos. Yo esquivando la lluvia por allá y nos vino a coger el agua por acá. Está cayendo una tormenta de rayos por acá. No hay que ver porque si empieza a llover de nuevo por acá, ve como caen los radios. El mes de junio y parte de julio son los meses más, hoy, hoy, hoy. Los meses más lluviosos. ¡Ay, mi madre! Ya, ya, ya le dio el agua a las medias. ¡Adiós, papá! Mira aquí como hay agua. Vamos, sube por aquí. ¡Mira, mira! ¡Tengo miedo! Sube por aquí, Flavia. Ten cuidado por que hay la corriente. Ven, bájate aquí. Ven. No te pegas a las puertas de electricidad porque ni a los árboles hay que coger por el medio de la calle. Bueno, mi gente, están viendo una tormenta eléctrica. Muchos rayos. Cientos de rayos. Cientos de rayos. No, no, no. Tenemos que ver porque está lloviendo más fuerte. Nada, bueno. Nos metimos a este techo aquí. Una cantidad de rayos increíble. Y volvió a apretar. Ya cuando salimos de allí, no estaba lloviendo tanto. Y de pronto empezó a llover de nuevo. Es increíble, gente, increíble. Miren para allá. Estamos debajo de este techo aquí. Esto es la puerta de una casa acá. Esperar a ver si escampa un poco porque es peligroso también andar con todos estos rayos por ahí por la calle porque te puede caer un árbol o un poste eléctrico. Como le estaba diciendo ahorita cuando estaba caminando hacia acá. Y no falta mucho para llegar a mi casa, pero con la cantidad de agua que está cayendo, de aquí a mi casa llevo ensopado. Mira, ¿no ves? Hay personas que sí tienen su sombrilla, su paraguas, pero nosotros salimos y no pensamos que fuera llover. ¿Comprende? La cuesta bajada se llama Tardón deanda. Y entonces espero multiar a unos minutos. Usted puede encantar. Y se quedó en la punta de la mirante, pero nos��다mos mas más 3 años. Exhalad. Gracias por ver el video.